Yo sé que se ha marchado, que quizá no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente desde que la conocí Amigo, cuanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando desesperadamente Extrañe mis caricias que a mi lado regrese Aún la sigo amando desesperadamente No sé qué voy a hacer sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando desesperadamente Que allá donde se encuentre de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente desde que la conocí Amigo, cuanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando desesperadamente Aún la sigo amando desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando desesperadamente Que extrañe mis caricias que a mi lado regrese Aún la sigo amando desesperadamente No sé qué voy a hacer sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando desesperadamente Que allá donde se encuentre de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Música Música